¡Ahora sí, con todo! ¡Falta la tópica de Mayer! ¡Ya con ese! ¡Ya aceptamos el conchon! ¡Ya le hemos poncho! ¡También intentamos! ¿Qué pudo? ¿Cómo andan o qué? ¿A qué andamos? Te extraño, Nicolás. Contigo no he hablado, güey. Te extraño mucho, güey. Los quiero mucho todos. ¡Y a mí qué culero! Porque contigo ya habló, ya habló. A ti, si tú lo tuvieras Macano, hubiera sido mi esposa. Si no hubiera Macano, hubiera sido su esposa. ¡Acá ya está Marcela! ¿Qué te dijo Marcela? Pues sí, la verdad. Me caes muy bien. ¡Poncho! Apio sabe que Apio lo quiero. Le acabo de meter una chinga en TikTok. ¡Ay, no te equivoques, Poncho! ¡No te equivoques! ¡No te dice mierda! Apio, también nos estábamos acordando de que cómo fingías que según eras bisexual en la casa. El Apio fingía que era bisexual. Oye, ayer dijiste en un show. Antier dijiste en un show. Dije, ¿cómo ven en la casa el Apio? ¿Cómo es? Me mandaron videos, güey. Y luego me pregunté ¿cuándo fue su última novia? ¡Aquí se haya no perdido! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Yo nada más te voy a decir una cosa. ¿Tú te imaginas al Apio dándole besito a una mujer en su parte íntima? ¡No, claro que no! Pero con la macana, mira, hasta la cara. ¿Por qué andando chupando cola y vomitando haciéndole...? Mira, pinche Poncho, eres un puerco. ¿Por qué? Por andar diciendo esas cosas. ¡Apio! Me acabo de echar una gomita. Me acabo de echar una gomita. ¡Apio, sí! El Apio, el Apio, sí. ¡Apio, ¿qué pasó con las gomitas? Que nunca entendí. El Apio, el Apio goma. ¡No mames! ¡Wendy, Wendy, defiéndeme! ¡El gomiloco, el gomiloco, el gomiloco! ¡Wendy, defiéndeme, mamona! Oye, Nico, Nico, cuando llegó en una borrachera que andábamos engomados, que llegó el murciélago, güey, y despeinó a Apio otra vez en la casa. Lo despeinó. ¿Dónde va? Oye, ¿qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo ya ustedes dos? Nada, Wendy tiene show ahora y yo ya estuve en sendero. ¿Pero de pareja no hay nada, no, nada? No, no hay amor. Estamos separando a la Kimberly. Yo voy a quedar a despedirme. ¿Y esas nalguitas? ¡Ándale! ¿Ya te pusiste más o siguen siendo las mismas? Siguen siendo las mismas, no mames, ni que fuera que... ¿De qué estás, Sergio? Pues es que has tragado mucho, güey. Pues ya te crecieron. Ah, no, no estás, Sergio. Te ves, te ves... Se te ven buenas las nalgas, eh, Wendy. Te ves bien algo. Y se ha adelgazado, ¿eh? No, estoy bien flaco. Ajuste la panza y de los brazos. ¿Por qué? Ah, ¿qué has hecho? Porque la casa llegó bien inflamada todavía por la operación y te quedaste muy bien. Gracias, esclavo. Esclavo me dijiste, perra infeliz. No, gracias. Me dijo esclavo. No, no, sí. Oye. Porque la Wendy... La Wendy... ¿Cómo mandaba a todos en la casa? Y decía, tal la boca, qué chingada. Al Emilio lo traía como pendejo para todos lados. Oye, Poncho, llegaste con todo aquí, ¿eh? Me encanta causar problemas. Me encanta causar problemas. Dice, Poncho, güey. Más bien dame un pastel de los tuyos y ya. Sí. Oye, no, el apio, el apio lo queremos, pero al último, yo ya no aguantaba, Pio. Digo tú, Nicolás, ya no aguantaba el apio a la carrilla al último. No, a mí me dijo, Nico, yo te adoro, pero me molestas mucho, me dijo. Y yo decía, pero en mi cabeza era, pero si Poncho y Wendy joden más, decía yo. No, pero lo agarraste un tiempo cuando estábamos bailándole a un bote y que llegas por atrás y le das una rimón. Ah, eso fue después de que ya le había dicho. Sí. Que le doblaron las patitas. Hasta las patitas me doblaron, Nico. ¿Cuál? ¿Cómo? Me bailaste atrás, que yo andaba así y me bailaste y me empezaste a bailar atrás. Está muy pegado. No veo a Sergio, me dice Metro, pero no veo a Sergio. No, no puedo acá, no me puedo pegar. A ver. A ver, espérate. Me dejaron atrapado en el estacionamiento, a ver si puedo salir. Ah, acá está Sergio, espérate. Ahí está, ya lo metí. Está Sergio. Ya lo metí. Oigan. A ver, ¿cómo salgo? No le quiero pegar, güey. A ver. Tata quiere entrar. Ahí está. ¡Cuñales! ¿Qué onda, pinche viejo mugroso? ¿Qué pasó, Wendy? Dientes de burra calabacera. Alfonso, te está hablando tu mujer. ¿Dónde me está hablando? Tata. Oye, Tata, me dijeron que estuviste haciendo un envío con luz apagada y todo. Es que se me fue la luz, güey, en pleno live. Hace ratito se me fue la luz y me quedé como imbécil y me tuve que poner una veladora. Tú eres el que le ha ganado a todos en la batalla de TikTok, ¿no? A todos, a todos. Quiero ir con grandes, ya. Ahí voy yo. Ahora va conmigo. Poncho. Quiero ir con Nicolás. Tú y yo vamos dos, dos. Tú vamos dos, dos. Nicolás. Poncho. Nicolás. Ya me di cuenta que eres bien ardido para perder. Sí, sí, sí. Oye, hasta el Poncho me la peló con sus 11 millones. Con sus 11 millones de señores. Poncho le va a ganar en batalla de TikTok a todos. Ya tiene que agarrarse con nosotros. Ahí nos vamos a hacer un cuyo. Ahí nos vamos a agarrarnos. Acuérdense que los grandes solo se juegan con los grandes. Los primeros tres lugares. Ya los demás ya saben que son a la bolsa. Oye, Poncho. Poncho. ¿Qué tal? Deja de decir mamadas de las gomitas y deja de decir. Vamos a hacer una batalla contra el Poncho. Contra el Poncho. Todos contra el Poncho. Falta aquí. Falta Emilio. Emilio, Emilio. Eh, ya me voy porque voy a manejar y está peligroso acá. Les mando un abrazo. Ay, estaciona. Calma, te. 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 Está peligroso porque traes una gomita encima, cabrón. Traigo tres. Traigo tres. Me la dio el apio. Traigo tres. Sí, chapeo. Las gomitas del apio eran las mejores, güey. El gotero que llevó Sergio me lo chingué en una semana y me dijo, ¡eh, puto! ¿Qué? No me dejaste nada. Y yo, no, pues era CBD, ¿no? No, no era CBD. Era para dormir, güey. Y te la chingabas. Sergio también tenía... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! A ver, beso, 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 beso. No te podía decir nada porque esta niña se me aventaba. A ver, déjame estacionar para que se den un besito en la boca. Así como no. Concho, hablando de... Tú me diste a mí también esas una vez diciéndome que era, este... ¿Cómo decía, para dormir? Colágeno. Me dormí cinco días. No, pues tú como quieras. Wendy, métete para una foto. A ver, Nicola. Sí. Tú siempre te la pasaste dormido, cabrón. Con pastillas. No, eso usted estuvo que no dormía. Oigan. A ver, escúchense. Un paréntesis. Wendy, que se meta y que nos tomen una foto la gente. Órale. Pues tómala tú, güey. Tómame una foto. A ver, cabezona, métete. Es que la cabeza de Wendy ocupa todo el cuadro. Señale tú de infierno. Señale tú de infierno. Señale tú de infierno. ¡Gomiloco, a tu foto! Que ya le dicen a Pio en la Gomiloca. ¿Sabes qué? O sea, ustedes se han encargado de destruirme. Poncho y Sergio. Poncho. No, a Pio. Poncho, es tu culpa, Poncho. Se te van a atacar las a Pianas, Poncho. Las a Pianas. Me iban a tumbar mis cuentas, las a Pianas. Las a Pianas. Y las Nicolitas. Las Nicolitas están cañonas. Todos nosotros no se pelien, por favor. Pelén. 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 No pelien. Pelén. Déjala que diga como quieran. A ver, cabrones, dejen de corregir a mi hija. Perdón. Ella dice Pelén, dejan que diga así. Los fandoms de todos somos de los mismos, tenemos un chat donde nos queremos mucho, nos decimos puras cosas bonitas, siempre nos estamos motivando, amando. Nicola, Nicola ya pasó por su reloj a la joyería, un pinche rojo, un malón, un cartillo. Oye, Nicola me va a acompañar a Guadalajara. Poncho, Poncho, diles que no se hagan pendejos a los de las joyas, habían quedado que nos iban a mandar. Yo voy a ir para Guadalajara y dile que me tengan mi reloj. Maestros joyeros. Maestros joyeros. Pues maestros joyeros. Nomás le están dando a los del rey, tío. Nomás le dieron a los primeros tres lugares. Sí, yo creo que estuvo bien, bien, qué bueno. Poncho, ya le dije, les están dando miedo. Guadalajara. Vamos. A mí no me hace falta, ¿eh? Ay, no, yo sé. A mí sí, a mí sí. Él ya tiene. Acuérdense que tenemos show juntos todos en Mérida. Yo no sé qué vayamos a hacer todos, pero yo voy a hacer como dos o tres canciones. Ay, a ver, a ver, qué bueno. Escuchen, escuchen. Escuchen esto. A ver, tenemos ese, no es show, vamos a hacer firma de autógrafos que es en la feria. Escuchen. Pero yo en la noche sí tengo show. Sí, me va a presentar. ¿Ah, sí? Yo les explico, en Mérida, después de que tengamos ese evento, yo estoy consiguiendo que una discoteca nos lleve a todos. Déjame saber, Wendy, si ustedes tienen show, porque los que no tenemos show sí vamos a poder ir a otro antro. Preguntó a Joel. Pregúntale, yo no sé. Y le voy a decir algo. Es mi manager. Oye, ahorita que está la mayoría. Billetes, billetes, billetes. Pero esperen, escuchen algo, escuchen algo. Les, o sea, les gustaría hacer, ir a cantar en algún noventa. El de Monterrey. Le gusta el de Rey, güey. Claro. El de Monterrey. Pero tú no subes, tú no subes, porque nos van a querer bajar los de... Sí. Oye, otra cosa, Sergio. Es que Ari ya me dijo que está muy interesado en el Team Infierno. Bueno, Ari, los de Bobo, los de Ari Boroboy. Monterrey, Monterrey. O sea, que le guste o no va a terminar subiéndome otra vez. A huevo, a huevo. Si no nos subimos, nadie. Sergio, lo vi en tu reality que acabas de sacar con tu familia. Sí. Y parece que está arreglado lo de Garibaldi. Con Charly estabas ahí a toda madre. Ah, yo creo que es para causar polémica. Es para causar polémica. ¿Vas a regresar o no? No, está, a ver. Está bien en mi reality el 4. A ver, han hecho declaraciones muy pendejas si fuera de contexto. La verdad, han estado muy agresivos. Yo me extraña mucho porque, o sea, Charly sabe lo que significa y lo que está haciendo y no está padre, güey. Por supuesto que no me voy a prestar a una cosa. Pero es que te viene el problema en tu reality como que estaban hablando de eso y dije, ah, no, 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 a ver, espérame. Eso fue algo. Eso que ya subieron, que ya vieron, lo grabé hace un año. Sí. Fue cuando subimos por primera vez, fue cuando subimos por primera vez hace un año. Por eso lo estoy subiendo ahorita. No, es antiguo. Bueno, yo empiezo novela y también va a estar la hija del Tata, ¿ya vi? Sí. ¿Quién? Tata. Va a estar con Juan, va a estar mi hija y contigo. Hablé con tu nieta hoy. ¿Con Mila? Sí. No es cierto, ¿se conectó contigo? Sí, me dijo que me quería mucho y así, ay, una linda. Pero, ¿cómo entraron? Lo que pasa es que yo ayer fui a Desigual y vi a su mamá. Ah, ok. Estuvimos platicando y todo y hoy le escribí, le dije, oye, me encanta tu hija, es lo máximo, la amo. Y entonces ya me mandó un voicemail de tu hija, de tu nieta. Oigan, háganme un favor, recomienden el reality en YouTube, mi reality. Pero no lo pasa nada. No lo recomiendo, pero también el mío recomienda en los estrés. Se los voy a mandar, se los voy a mandar. Pero manden los links y no mandan nada. Estoy neutralizando, Sergio, espera. No voy a hablar. Más mexicano, güey. Una batalla contigo, Nico, y con Wendy, porque estos ya me la pensaron. A ver, yo creo que te gané a ti, conmigo. No digas, penteo, ya desabierta, pocho. Y el reality de Wendy se estrena el 4, el reality de Nicolito, el mocho. Se estrena el 4 de octubre, por mí. Eso, güey. Que se den un besito a Nicola y Wendy, no más. De lengua, de lengua. En el en vivo que vamos a hacer contigo. Sí, nos mandan. Yo quiero ver lengua. Sí. Bueno, le va. Wendy, yo quiero ver lengua. Oye, nada más. Yo me beso con Apio, a ver si les ganamos. Oigan. No, porque a Apio también le gustan las mujeres. No, Apio no le gusta las mujeres, no más. No, es que me gustan las mujeres como Sergio. Apio dijo que era bisexual, pero no es bisexual. Yo no me lo imagino con ninguna mujer. En el 90's Pop Tour en Monterrey, todos vestidos, disfrazados de magos como Apio para salir al escenario. A huevo. Wendy, Wendy no me hará mentir, pero en el Team Infierno mucha dama, ¿eh? Ya se fue el pinche dientes de burra calabacera. sí. Oigan, también. Bueno, sí le voy a decir a Ari entonces que los busque y a sus managers y eso para hacer eso. Claro. que bien padre. Claro. Oye, andabas con el albacete hace unos días, ¿no? Ah, hoy sale en Miembros al Aire, de repente me invitan y estoy ahí esperando para la entrevista y llega por atrás, llega, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Mayer, tío, ¿cómo estás? O sea, estaban ahí y dije, pinche albacete. Ya, pero ahí, vean la entrevista porque sale hoy en Miembros al Aire, ahí estuve con él. ¿Está buena? La verdad está divertida, este, porque... Nico y yo queremos que nos inviten a Netas Divinas o a Miembros al Aire. Yo pienso que... Yo se los contigo. Daniela. Nico y yo queremos ir a Miembros al Aire para echar desmadre con todos. Voy a ir con el Burro en Rankin Boy y el otro me... La otra se me la creó. Yo les contigo lo de Miembros al Aire. Adivinas, Era más serio, me hablaron más serio. No era tan... Les voy a decir que les llamen. Oigan, pero que las fans sepan que nos queremos y que nos respetamos y que no nos vamos a pelear, que ya dejen de querernos separar. Dice Wendy que más o menos. A ver, dile a Wendy que se le está saliendo el bracito de niño. ¡Ay, se me... ¡Va a ver la bubí! No, Wendy, bájate ahí que se te está viendo el bracito. Sí. La van a cancelar. Oigan, que sí, yo ahorita ya me voy. Mi nico se queda aquí, pero mañana viajamos a la misma ciudad. Bueno, hablamos con el grupo. Les mando un beso a todos. Yo también. Los quiero y bueno, seguimos ahí en el... Es la primera vez que nos reunimos todos. Los quiero mucho. ¡Ven a él! Wendy, tápate ese bracito. Yo me lo tapé, dice mi hijo. Bye.